¡Vamos! ¡Canten un poco! No alcanzo a entender qué dicen. No sé, no escucho. ¡Dale campeón! ¡Acá traigo el 1! ¡El 1, papá! Bueno, siempre quise hacer esto. Bueno, silencio, por favor. Ahí arriba, ¿qué dice? Pablo Cavallaro, Campeón del Mundo, Pablo Cavallaro Campeón del Mundo, bueno, escúchame, tengo dos amigos Campeón del Mundo, un tal Falucho Lassiar, un tal Martín Cristi y ahora Pablo Cavallaro, son tres, ¿cómo es eso? Campeón del Mundo, ¿quién lo va a contar? Porque él capaz que no se anime, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Joaquín, Joaquín, venís Joaquín, venís Joaquín, yo puedo contar una sola parte, corta esa parte, un anécdote que tengo, volvíamos de la cordillera el 29 de noviembre, ha sido una enduro, el señor me dice, tengo este objetivo, la voy a hacer más rápido, necesito bajar el peso, llego y me pongo a entrenar a full. Otra cosa que quiero comentar, que como ustedes, lo que no se ve detrás de cámara, el señor, lunes 6 de la mañana, martes 6 de la mañana, 70 kilómetros, gimnasio, 80, jarilla, observatorio, todas las hizo para ser Campeón del Mundo. Pero aparte, hace dos días que salí del Campeón del Mundo y estás entrenando a los muchachos acá, increíbles. Mi amigo, mi amigo. Dale, una cosita, dale, dale. He tenido el gusto con el señor de correr la carrera más extrema que hicimos, extremo 6.000. Vamos todavía. 400 kilómetros. Pablito, contame cómo fue esa carrera, Villa Langostura, campeón de qué, decirle la cosa, gente. Campeón del Mundo. Campeón del Mundo, así de grande que suena. Campeón del Mundo de XCO, que es la disciplina olímpica en el Mountain Bike. Vamos todavía. ¿Contra quién competiste? Contra corredores de todo el mundo. ¿Grosos? Grosos. Nunca lo creí posible, aunque uno siempre como deportista quiere alcanzar lo más alto posible, pero bueno. Me consideré siempre demasiado amateur, demasiado pulmón, demasiado lejos del objetivo. Pero bueno. Pero se logró. Se logró. Escribió algo muy lindo, que creo que te conoce bastante. Un tal Joaco. No te voy a pedir que digas exactamente lo que escribiste, pero más o menos, Joaco. Bueno, los más cercanos y los que hemos competido sabemos lo que cuesta. Y bueno, yo lo he vivido muy de cerca su conversión, porque hace seis meses no era así. Así que nada, vi a mi papá dedicado, motivado, con ganas de ganar y con ganas de superarse. Y nada, eso no hay cosa más hermosa que ver lo que le haya salido bien, porque nada, se lo merecía. Así que contento. Qué grande. Bueno, acá el amigo Manaseo tiene un regalito, aparte de la pantalla, un regalito no tiene alcohol, no tiene alcohol. Abrílo, rompélo, rompélo, rompélo. Sí, los regalos se rompen. ¿Alguien más tiene algo para decir? La rima, ¿eh? ¡Carlito! ¡Hapá! ¡Carlito! ¡Carlito! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, Carlito, dale, ¿qué va? Bueno, la verdad que hemos organizado cuando ha llegado el señor, el campeón del mundo y se merecía todo lo que le hicimos, todos los compañeros. Así que quisimos que lo disfrute, que esto se da una sola vez en la vida, una de esas, y hay que vivirlo con mucha alegría. Bueno, y te queda un minuto final para los agradecimientos, vamos. No, agradecerle a todos, ¿eh? A todos. Creo que fue demasiado, fue demasiado. No me creo merecedor de tanto cariño, de tanto amor que me han brindado todos. Le agradezco muchísimo el apoyo a mis sponsors amigos que lo hicieron posible que yo viaje. Los voy a nombrar. Nombre, nombre. Cebra Club, Alfajores del Bosque, Terra Bike, Bulldog, Movimiento de Suelo y MED, Servicio Médico Privado. Te apoyan siempre, vienen apoyando. Me vienen apoyando hace 12 años y por más que uno tiene altos y bajos, estuvieron siempre. Este grupo, que se rompe el alma todos los martes y jueves al lado mío. Que tienen un profe campeón del mundo ahora, loco. Escuchame. No cualquiera. Y mi familia. Se lo dedico especialmente a mi viejo. Al pelado uno. A mi hermano Sergio Fuente que falleció ayer. Vos sé que me tiraste lo que quiero decir. El Sergio Fuente. Que fue una mezcla de... La vida es así, te da y te quita. Pero bueno, sanando el alma con toda esta gente linda. A mi esposa, a mis hijos, a mi mamá, la Rebeca, que es hincha número uno. A mi nieto. A todos, a todos. Bueno, abuelo, vaya, que no se te enfríe la tropa. Vamos. Gracias, amigo. Vamos con el vago campeón y se va. Dale campeón, 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 dale campeón. Gracias, ¿eh? Gracias. Ahí está, hacemos una foto. En fondo. Maestro.